Tejón de la miel o tejón melero es una especie de mamífero carnívoro propio de África, Oriente Medio y el subcontinente indio. Son animales pequeños que pueden llegar a pesar 11 kilogramos. Su cuerpo es alargado, tienen piernas cortas y muy fuertes. Son animales solitarios pero muy activos. Son buenos cazadores carnívoros pero también se alimentan de flores. En su alimentación entra una gran variedad como pequeños animales o monos jóvenes. También son carroñeros y como su propio nombre indica su alimento preferido es la miel. Su piel es tan dura y gruesa que la mayoría de las pitaduras de abetas no pueden penetrarlo, sino que también puede manejar las mordeduras de las serpientes más mortíferas del mundo. El tejón de la miel es ampliamente reconocido como el animal menos temible y más feroz del mundo, ya que no se deja intimidar por animales más grandes que él. Gracias. 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 Gracias.